Doble no va nadie, ¿no? Oh, miriangare, miriangare, venga Venga Voy a rezar porque hay armas Tengo arma Tu chaleco Ve, Ril, aquí Te dejo una escárele Vale Toma ¿Tienes falta de 7? Eh, sí, tengo ¿Quieres? Una poquita Eh, te tiro 20 Es que tengo 30 nada más Ah, claro Aquí había gente Vamos Detrás Juntos a libre Vamos a limpiar Ya hay cordudo Tengo Eh, mira larga No Disparan desde hierro, tío, ¿no? Sí, más de derecha incluso, creo Pues entonces, venga Vamos para militar Oficina ¿Qué le he portado? Sí Tiento rojo aquí Toma Claro, ¿no? Cayó gente Aquí sí Me subo a tetraplagiar Me voy a duchar Os escucho de fondo Bien, Sara Bien La ABC fuerte Nunca se han duchado conmigo Nada Tampoco Ya hay luz, tío Puseo ¿Hola? Me acuerdo Son hierro ¿No? Sí Pulseo aquí O posible que sea hierro, tío Buena Hola ¿Cómo lo he matado? ¿Qué, qué? Hacemos clic, por favor Es que no sé cómo lo he matado ¿Por qué? Porque no he apuntado La primera bala sí Y ahora me he ido Cuando me ha dado Es que quiero volver a verlo Me hace un clip A ver si alguien me puede hacer clic Por favor Pillo mini Sueldo se lee R Vale Tiro muchas balas Del 7 No, no me digas Que no va, tío Ah Muchas gracias Aquí está el clip Espérate que quiero ver el clip Vale Empieza a disparar la valla Falló todo Para, para ¿Cómo se pone esto lento? Velocidad 0,5 Aquí le doy una Me da No entiendo, tío No sé si puede poner más lento Pero tú ¿Lo has visto el clip? Sí Le da de Porque había querido Porque no No sé No sé cuál es el disparo El último, ¿no? Tiene que ser Sí, sí Pero es que no se llega a ver Cómo disparo Llega la bala Más tarde que te aparte Sí, sí Totalmente Venga, vamos cercano Aunque yo estoy Pienso pelado Está en el norte Y en el sur Subimos a Nos vamos por la valla Ese palo Lo necesito Yo creo que están Fuera de Tienen que estar aquí Me subo con los y medio Cuidado que También hay gente En el norte Sí, sí Por eso me subo En las habitaciones De los dos colegios Vale Al mismo tiempo Que te estás yendo En ese último segundo Le das click Y con ese lo matas Potra al 100% No, no, no 100% skill Sí, cuatro que tengo Ah, Colo Me tengo curada, ¿no? Es que estoy todavía Conmovido Arriba, arriba, arriba Arriba, Coles Arriba Buena Eh Puseale Tira piña Puseale Arriba Ahí está ya Está tumbado Sí Márcame Espero que lo quemo Le tiro a Pepo Muerto La Pepa va muy bien Tienes que pena que Me curo También había gente En 160 Vaya mocha, tío Chale con el 370 Aquí abajo Vale Tengo para la boca Nada, ¿no? Nada No, yo tampoco llevo nada Voy a doblar Y queda gente, ¿eh, Oliver? Gracias, Martín Gracias Estamos fuera Por eso Hay que pusear A la antena Está ahí el coche Hola, Soquibillo Moto Coche No, tío Ese es el coche Al que íbamos nosotros A ver si se chocan Que no te vean, ¿eh? A ver si se chocan Al salir por aquí Vale, yo creo que Estos no lo han visto Ni No lo han visto Pero Vale, lo veo Pues ahí está el control Sí No, yo creo que Estaba en directo ¿Tú crees? Sí River ¿Qué puerta bajarte? Ah, vale Lo más importante No lo hemos hecho ¿Qué te ha pasado? ¿Estás casi sin batería? Toma, toma Conduce un momento Vale Es aquí ¿No tú lo sabes? No, pero está muy alto Aquí no te pongo Bien, bien 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 todo bien me gusteo oh, que ha pasado eh, fíjate que cierre que pinta esta alber eh, no, salto mucho coche, creo derecha, aquí está se va mira, la capturadora se te ha pillado no me jodas, tío yo de verdad, tío creo que la primera vez es que tengo unas ganas infinitas de llenar la barra normalmente siempre bueno, ¿sabes? ya la gráfica llegué a 80 pavos, creo la gráfica es que la llené con los 80 pavos pero llegó la, fue la rival y me lo paga con la rival ah, claro ah, claro hay que no me han mai teme guarda, guarda bala recarga ya ah, peta juego no no, tío, Oliver, no, tío por favor ¿qué he dado yo? no lo sé me ha matado él la pipa, desde luego como manoqueado lo siento, amigos siento lo del PD al lado del árbol, ¿no? esto te lo puedes creer, tío muerto te puedes creer la que me estabas liando, tío nada para la boca nada para la boca el otro muerto aquí voy a ver si tiene algo para para la boca, tío y chaleco chaleco, espero que sí creo que iban los dos con bug y a pistola y uno ha volcado y le estaba intentando enderezar ¿te recojo? sí, sí y cuidado que no sé si he escuchado también otro disparito sí, pero no era el otro nada nada espérate había jugado yo con la pistola ¿qué harían estos con la pistola? jugaba con el coche muchas gracias suquibillo por esa pedace de suscripción de frescor, amigo tío, por fin me ha llegado el libro del Tao Te King y qué vacío, no sé si no sabes leer es que, pero quedan muy bien las estanterías no sé, pero la gente va a decir uy, Carlos y tú, a ver, sí, sí, sí ¿quieres un preso de ASR? tengo no, tengo cacha, da igual después me veo un documental no sé si quieres, toma sobre el Tao y digo que se aquí lo he tirado vámonos no me meto por el otro lado delante la ventana esa se ha legado el nuevo aquí sí voy, 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 voy tu prima, Oliver ¿dónde? dentro en la parte de arriba estaba arriba lo veo tiro el piña arriba yo no lo veo derecha creo por fuera no tiene toda la pinta vámonos no no te distraigas concéntate en la casa escucho adentro lo veo, están subiendo al suelo uno el otro lo veo otro aquí está tocado lo siento no, es que nos viene de sur ya un silenciado es lo que hay tío, por la boca chaleco, te voy a tirar 70 aquí abajo no hay bocacha, ¿no? no, un silenciado es pillado vámonos vale aquí gentuza también humo humo tiro malo allí no, lo quemo dale está en la uno de vida lo siento, Oliver te va con la pistola, tío es que eso ya sí que no sabía, tío que se podía matar otra vez te tienes que curar en el coche te da, métete aquí, métete aquí no métete aquí vale te da tiempo el kit antes que no cierre te da tiempo yo te busco, yo te busco al 6 te da tiempo lo he quemado con el molotov claro este tiene la 23, el 2 vale 1,4 pistola de humo se acaba el tiempo bueno, ahí tenéis vuestra no hay un bug, hay un bug hay un bug en el museo que putada además que justo leo en el chat la gasolina y el coche se cala, tío lo ves, ¿no? el bug, ¿no? ¿dónde? ahí en la puerta joder, tío vaya team desastre el equipo desastre es un equipo es un desastre vámonos yo me he tenido que parar, eh a curarme team desastre team desastre team team desastre tu comandante es que arranco porque es el desastre superior me encantaría que fuera el comandante del team desastre, Carlos yo soy el teniente, tío siempre teniente de Carpanta teniente 4 como llevo eh yo 1 vámonos Oliver tiene una Diana en la mocha todas, todas, todas se la van a dar ese sería más seguro ese coche pero parece muy risky que bueno desde ahí no tiene mucho ángulo muchísima gente viva para este círculo ahí está todas las casas escogidas coche subiendo a la montaña desde aquí gente creo ya se escuchan disparando práctico también no me ha creído nadie lo he hecho queriendo hasta que la gente diga ¿qué? y y no disparen sí en este al sí, Z han puesto Z no, no está muerto el conductor ¿no? sí, sí no hay conductor igual no está muerto igual se le ha caído no, no no ha muerto nadie ese chaval es mucho más táctico que yo hay de 5 para que el ojo algo en la partida yo no tengo acabo de coger un botiquín no me lo cogí digo será que no tengo sitio y de pronto me lo ha cogido ¿de dónde vendrá ese coche, tío? ¿quién será su dueño? ¿tendrá la ITV pasada? cuando venía el coche no había muerto nadie ¿abrá un tío arriba? subo ¡ah! no ¿dónde? no, no arriba no y opuesta casa está todo cerrado y hay luz tú lo ves risky, ¿no? vamos no sé si hay escuchado gente delante en la amarilla en la marca amarilla vamos a limpiar para abajo todo algo raro he escuchado el dueño del coche el dueño del coche es un enemigo su superpoder es el silencioso el dueño del coche el dueño del coche Carlos es guapo es un fantoche ¡uh! ¿un humo aquí? van a disparar más de cerca ¿no? no una buena distancia volvemos tenemos que volver a la casa tío es ridículo es ridículo vuelvo a la casa vale ah, pues ya tiene el silenciador acuérdate que el dueño del coche puede estar ya tiene el dueño del coche puede estar por ahí tumbado ¿vale? el dueño del coche no es ya tiene permiso de circulación ya va a ver el definitivo y todo vendría el dueño del coche el dueño del coche Carlos es sexy no es un fantoche Carlos, tú eres sexy y no eres ningún fantoche hola, Remy hola, Lolo te lo dije corriendo y llegáis antes sí hola, Jesús por cierto hay mucha gente lejos pero no como para dispararle coche dejamos pasar dejamos pasar pasa usted se para, se para, se para se paran, se paran, se paran se paran cuando se paren del todo no antes no antes mucha lleva hola que joda que tengo que hacer para matarlos uno detrás vamos a morir tira, Oliver había gente por aquí ahí están me meto y me curo esa te la come esa te la come el otro aquí tirador del casco 3 bueno los dos abajo aquí hago como que le tiro algo está aquí y si, si, me está picando ya está vámonos vale se le quito necesitaría necesitamos vivir Oliver me voy cojo el coche de barricada vale tirame el coche aquí al lado eh no apine a pie ha muerto culo que me han pegado tirame un humo tirame un humo arrastrado por ahí muertos vale tenemos cobre de celo ya los de las casas tienen que salir estamos mal eh Oliver tenemos que irnos tengo el chaleco roto no tengo uno pero los humos hay un tío entonces muerto directo las casas tiene que haber uno no, el de los humos muerto ya ¿dónde está el coche? no, me quedo por fuera vale queda uno eh un tatito queda pues está en cualquier lado lo veo en la casa ¡Idea! vaya poyamen ¡Fua! a F te la has cargado pobrecilla ¡Fua! ¡Fua! estaba con la adrenalina sumísima eh mocha 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 que partida tan bonita dime que la he grabado no, no la he grabado ¡me cae! que partida tan bonita la tengo que recortar esta eh para youtube